Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Luz Helena González y la triste situación de salud que la llevó a la depresión. Una de las mujeres más famosas y queridas en el medio del espectáculo es Luz Helena González, quien desde su aparición en el mundo de la farándula conquistó a miles de fans gracias a su belleza y talento. Recientemente, la actriz confesó que las cosas no han sido nada sencillas desde que se enteró que su hijo no podría cuidarse por sí mismo debido a una enfermedad cognitiva, lo que la ha llevado a padecer depresión. Luz Helena González recientemente decidió abrir su corazón y contar todo lo que ha atravesado desde que se enteró de lo que pasaba con su pequeño, ya que aunque se trata de una noticia bien conocida, lo cierto es que muy pocos saben que debido a lo anterior la actriz sufrió depresión. Luz Helena González explicó que un nuevo proyecto que está en puerta busca generar el espacio para narrar esta etapa del camino y otras dificultades que ha tenido que enfrentar desde que supo que su hijo estaba enfermo y lo hará en el espectáculo Invencible, lo anterior como una medida para ayudar a otras personas con su propia vivencia. Al respecto, Luz Helena González refirió que de lejos es uno de los procesos más difíciles que ha tenido que vivir, ya que enterarse que su hijo pequeño padecía de esta afección cognitiva fue solo la primera parte. Cuento todo mi proceso desde que me dijeron que mi hijo tenía una discapacidad cognitiva y fue para mí una pérdida. Es el dolor más fuerte que he sentido en mi vida. Fue la pérdida de mis ilusiones, de mi tranquilidad. En ese momento, también de mi felicidad. Hablo de cómo lo viví y las agresiones que he tenido que vivir de la gente, tanto verbales como físicas, porque no tienen tolerancia a un niño como él. Luz Helena González aprovechó para explicar a todo su público que la vida le ha cambiado radicalmente a partir de la enfermedad de su hijo, ya que no es sencillo escuchar que jamás podrá hacerse cargo él mismo de sí, sobre todo porque lamentablemente el mundo es un sitio cruel. Cuando te dicen que tu hijo no es capaz de valerse por sí mismo, imagínate. Si te engañan cuando cognitivamente eres capaz, imagínate cuando tienes una discapacidad cognitiva y crees en todo el mundo. Entonces perdí la tranquilidad de una manera impresionante. Finalmente, Luz Helena González refirió que ayudar a su pequeño le ha costado mucho, sobre todo en el ámbito profesional, y ha sido complicado seguir día a día porque a pesar de tener toda la actitud de salir adelante con una sonrisa, cuando la depresión la atacó, tuvo que visitar a un psiquiatra y fue un proceso largo. Sin embargo, ella ama a su pequeño y se encuentra realizando todo el esfuerzo necesario para que sean muy felices. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias.